Que nos iba a acompañar el doctor Dalmaso, doctor en Ciencias Políticas, un hombre que tiene una visión general de todo lo que acontece en el país, es un estudioso, vive haciendo sus publicaciones, sus escritos, a pesar que en algún momento, ya un tanto decepcionado de lo que pasaba, me dijo, no sabés que tengo ganas de dejar de escribir, pero por supuesto eso fue un arranque nada más. Bueno, hacemos una semblanza primero de tipo general y después vamos al detalle. Hola Gustavo. ¿Cómo te va? La semblanza general, no me voy a detener en lo que ustedes los periodistas son expertos, me voy a detener en el concepto de país, un país a la deriva, un país a la deriva donde no hay liderazgos claros, con convicción y hacia dónde vamos. Todo lo que uno observa son parches, desesperadamente para salir de una situación no prevista. Luchas por el poder, pero no por un liderazgo para conducir. No para construir. Y construir. No para construir. En la forma que se maneja la política, o sea, manejado la política en la Argentina, vivimos el día a día. Lo cual es como una mancha de aceite. Al principio la mancha de aceite es chica, después se va expandiendo. Y cuando te querés acordar, te cubrió todo. Y no la sacás más. Nosotros tenemos que tener claro que necesitamos otro tipo de líderes. Cómo emergen y eso va a surgir cuando el cansancio de la población tome conciencia que la forma de parches y de la búsqueda del poder por el poder mismo termina sacrificando a todo el mundo. Las mujeres tienen mucho que decir en eso, que han sido las grandes damnificadas en el tema de la pandemia. En realidad, si uno analiza los votos que no tuvo, gran parte ha sido del mundo femenino. Porque son las que pagaron en mayor parte el sostenimiento de los hogares. Sí, y el esfuerzo que tuvieron que hacer. Mientras más humilde, más esfuerzo. Entonces, acá hay un tema de cansancio de la sociedad. ¿Habrá otro estertor donde rehabilite a estos personajes que no piensan más que en el día de hoy y cómo sostenerse? Puede ser. No tengo la bola de cristal. Pero como proceso histórico y social, esto va a la desaparición. El peronismo cumplió un rol importantísimo en la vida argentina. Hay que comprender la década del 30 para darse cuenta de qué significó el peronismo en la década del 40. Si uno no analiza la década del 30, no puede entender el peronismo. Efectivamente, fue una consecuencia de la crisis. Pero ese líder, ese gran líder, era el capaz de terciar entre las distintas posiciones de un país complejo como este, que siempre fue complejo. Hoy no está. Ese líder no existe. En todo caso, hay líderes, pero existen parcialidades. Y parcialidades, te diría, absolutamente exacerbadas. Exacto. Transformando la parcialidad como si fuera un todo. Con lo cual la división es mayor. Claro. Entonces, lo que quiero decir con esto... Cristina, que es la única que surge como líder propia, pero que no tiene la capacidad de, como decías vos, de terciar, de efectivamente poder... De articular y comprender el conjunto de la sociedad. No lo comprende ni lo quiere comprender. ¿Por qué no lo quiere comprender? Porque es su ideología, es su forma de entender la realidad. Y aparte, están en una situación complicada en términos personales. Me refiero al aspecto jurídico. No estoy juzgando si es culpable o no es culpable, pero jurídicamente está absolutamente... Tiene ocho causas. Entonces, un movimiento como se originó el peronismo solamente puede conducirse desde la mirada amplia, rica, de un líder que pueda comprender a las distintas facciones. Eso no existe. Por supuesto hay una lógica del poder, por eso cuando lo pone de candidato a Fernández, todos se agrupan en la línea, pero son absolutamente diferentes. Y hoy lo que yo analizo de este resultado de los ministros nuevos es una composición donde cada uno es un presidente. Porque son con la entidad propia, representando historias diferentes, incluso enemistades muy fuertes entre algunos de ellos. El caso de Aníbal Fernández con Domínguez. Con Domínguez. Lo cual, en teoría, uno puede decir voy a conducir, en la realidad no se conduce. Porque son personalidades muy fuertes, muy comprometidas con distintos factores y facciones. Pero además, abonando lo que vos estás diciendo, es gente que no le responde a Fernández, le responde a Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto, por supuesto. Pero resulta que el que tiene que conducir, de acuerdo a lo que él dijo, el que tendría que conducir es Aníbal Fernández. Bueno, lo pudo hacer, pero no lo hizo. En realidad, no voy a entrar en el detalle periodístico, pero hay una recomposición como para ver si en dos meses, con estas personalidades, puede recapturarse un número de votos suficiente para que no haya un Waterloo, digamos, una pérdida total. Cancha rayada, para hacerlo en términos argentinos. Pero todo esto sigue desgastando a la sociedad. Incluso la forma en que se planteó la crisis, más allá de los votos, es una pérdida de imagen, es una pérdida de actitud cívica, es un encontronazo de factura que la sociedad mira perpleja. Todos, todos los sectores sociales. Una semana que no sabíamos exactamente hacia dónde íbamos y tampoco lo sabemos ahora. Tampoco lo sabemos ahora. Ahora que estamos jugando la ficha, acá va fulano que es bárbaro, acá va mengano. Bueno, pero como dije recién, cada uno es una entidad. Ninguno va a responder a Fernández y a alguno ni siquiera a Cristina, más allá que le han dicho que sí. Puede ser, efectivamente puede ser eso. Porque incluso, vos mencionaste a Domínguez, un hombre de la iglesia, lo cual no habla ni mal ni bien, es un hombre, digamos, ligado a la iglesia y con muchos seguidores dentro de los cuadros. Exacto. Su concepción del poder no es la que tienen los otros. Es diferente. Es diferente. Y va a haber topes porque la iglesia también tiene un desgaste muy grande. Yo lo marqué en el último encuentro que tuve con vos. Sí, efectivamente. Que la iglesia ha confundido su rol. Que la sociedad necesita otra cosa de la iglesia. Y algunos obispos se están dando cuenta. En algunas declaraciones yo me doy cuenta que algunos obispos están tomándonos... Lo que le acaban de decir a Alberto Fernández. Lo que le acaban de decir al presidente. Y el otro día la declaración del obispo Fernández, que acaso Alberto Fernández, digo yo, de la plata. Sí, exacto, exactamente sí. Bueno, entonces la iglesia está tomando conciencia que el desgaste le saca gente que, digamos, su misión institucional y protectora de los pobres, de los oprimidos, los va perdiendo. En la iglesia evangélica, en el descreimiento, en la falta de creencias, ¿no? Y eso lo... Toman nota de eso. Entonces, este encuentro, que es una suma de desencuentros, donde nadie mira más allá del día presente, deja a la sociedad perpleja y sin esperanza. Cuando una sociedad no tiene esperanza, cualquier cosa puede suceder. ¿Por qué? Porque las sociedades necesitan un perfil, necesitan un objetivo, necesitan un entusiasmo. Vos y yo podemos estar entusiasmados y pensar en caminos diferentes, pero estamos entusiasmados. Queremos proyectar, queremos desarrollar este país, volver a lo que fue. La decadencia tiene 50 años, podemos emerger más tiempo, pero hay 50 años clarísimos de decadencia. En lo ético, en lo económico, en el empleo, en el trabajo, ¿qué más queremos? Entonces, esta dirigencia no sirve. No digo que no sean inteligentes, voy a hacer bien la diferencia. No sirve a los fines de reconstituir la esperanza y llevar un proyecto que vaya más allá del día a día. No se puede estar con el día a día. La sociedad se va desangrando y cada uno, sálvese como pueda. Entonces, el sálvese como pueda... Ese, efectivamente, es la imagen del Titanic, vos sabés. Es la imagen del Titanic. Entonces, no tenemos política exterior, porque... Bueno, ni hablemos de la política exterior, no lo he querido ni tocar ese papelonazo. Sí, escuché que no lo tocaste. Pero una prueba más lo que pasó en el viaje de Solá. De Felipe Solá. Fue una cosa... Bueno, digo, esta es la Argentina. Claro, otro, por supuesto... ¿Pero vos sabés cómo quedamos en el mundo con eso? Pero, por supuesto. Era la reunión de la SELAC, que es un organismo importante para América. Además, el candidato era Fernández. Era Fernández el candidato, el candidato a presidirla. Eso, pero ¿sabés qué sirve eso? Para marcar el grado de su inteligencia y la pérdida de sentido de la realidad. Porque un presidente le dice a Cafiero, ¡Esperá, esperá que vuelva! ¡Esperá que vuelva! No que en el camino se entere que no está. Pero eso hace ver que estamos trabajando sin un plan, sin un proyecto, sin interés a personal. El presidente se cansó de hablar contra Cristina Kirchner. Lo escuché yo personalmente en una reunión que me pidieron. Es que es así. No lo estoy inventando. En una reunión, dos horas y media, en un hotel en Córdoba. Pero también yo lo he escuchado. Pero es que además nadie se cree esa reconversión de Fernández, convertido directamente, digamos así, en Mamba Gandhi, en relación, el perdonador, pero le dijo cosas terribles. Ningún opositor le ha dicho nunca una cosa así. A Cristina Fernández de Kirchner, como ningún kirchnerista, le ha dicho a Fernández las cosas que le dijo Fernández de Vallejo. Pero que eso es lo que piensa la Cámpora. Eso es lo que piensa la Cámpora de Fernández. Exactamente. Entonces, ese embrollo interno, esa interna, directamente fuera de todo control, es lo que nos hace tener a todos los argentinos esta sensación de irrealidad y que no sabemos efectivamente si esto es una bomba que va a estallar mañana o pasado, pero si esto continúa así, esta bomba estalla, estalla. Acá también hay otro tema que vale la pena tocar. Recién estuvo Mateo, hablando contigo del sector agropecuario. El sector agropecuario, ya lo hemos dicho más de una vez, es el sector más productivo a nivel mundial. Efectivo. Y es la columna vertebral de lo que aún se sostiene en la Argentina. La columna vertebral. Pero falta el discurso político en el sector agropecuario. Exacto. No el discurso partidario. No estoy pidiendo... Falta el discurso político del sector agropecuario en función de la democracia y el desarrollo de un proyecto inclusivo. No lo hacen. Y ese es un déficit brutal porque tienen recursos y capacidad para hacerlo. Efectivamente. Es muy importante para la sociedad. Yo se lo he dicho muchas veces a todos los dirigentes agropecuarios. Y hay que decírselo y hay que demandárselo porque son los que están en mejores condiciones para plantearlo. Y el país no se puede dar el lujo de no tenerlos dentro de un proyecto. Lo que pasa es que hay posiciones ambiguas, como bien lo decía recién Gustavo Matías. No hay una unidad en el pensamiento. No. Y hay muchos negocios de por medio. Pero eso también responde a la concesión política. Exacto. Si distribuyan una diligencia política más lúcida o lo logran en general, eso va a converger. Por supuesto. Algunos quedarán afuera. Pero se trata de que el conjunto de la sociedad se nutra de un sector que es fundamental para reencauzar el desarrollo. No hay desarrollo en este país. Siempre escucho a los economistas que invitás, que te digo que son todos brillantes, y siempre hablan lo mismo de la emisión monetaria. Y ahora hablemos concretamente. Si se desarma o se va de madre, como dicen los mexicanos, la emisión monetaria, vamos a ir a una hiperinflación, vamos a ir al alfonsivismo del 85. ¿O no? Sí, sí, efectivamente es así. Entonces, estamos todos locos. Si no tuviera costos en la sociedad, en las personas, en los trabajadores, en las mujeres, bueno, sería un ejercicio. Nos cuesta en vidas humanas, nos cuesta en inseguridad, nos cuesta en falta de educación, nos cuesta en pobreza. Ahora se va a conocer el índice de la pobreza por parte del INDEC, va a llegar al 50%. Puede llegar, puede llegar. Pero fíjate un caso típico de dónde estamos, cuando se liberan los presos. ¿Cuál es el argumento para liberar a los presos? Que además liberaron cualquiera. ¿Dónde queda el tema de la seguridad? El tema de la ley. No. Esto es lo que hay que rearmar y para eso necesitamos recrear otra dirigencia, una dirigencia lucia. Una dirigencia lucia significa... Todos esos temas que vos estás mencionando son los que dan sustento a todos los que piensan que son los que hicieron que este oficialismo perdiera la forma en que está perdido. Es decir, la derrota más catastrófica que ya ha tenido el peronismo en toda su historia. Porque hay un deshaste del peronismo como tal. Exacto. Se rescató el peronismo con el que te lo he mencionado más de una vez, 2003 al 2007, con una política bastante coherente y racional de Kirchner. Sí. De Néstor. Exacto. Que veníamos de una crisis brutal. Y eso se fue desdibujando. ¿Por qué se fue desdibujando? Por eso es el tema de la cultura del poder. Yo he escrito sobre eso, que la cultura del poder tiró por la borda lo que se había sembrado en esos cuatro años. Entonces, esto es lo que hay que cambiar. Pero si la sociedad en su conjunto no logra tomar conciencia de esto, no va a cambiar. Con los costos que tiene a nivel social, a nivel de las mujeres, a nivel de los humildes, a nivel de los trabajadores, a nivel de los desempleados. Los chicos que se van, los chicos nuestros de clase media, que están perdiendo lo que yo llamo la pérdida de identidad. ¿Qué significa la pérdida de identidad? No me siento parte. Esto no es mi futuro. Es increíble. Efectivamente es así. Y bueno, necesitamos trabajar. En lo personal me contamos mucho. Eduardo, como siempre, muchas gracias. A vos, gracias.